El grupo coral y de danza Edad de Oro rindió un saludo por motivo de inicio de año a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Edad de Oro, dirigido por el maestro Vinicio Estrada, está conformado por hombres y mujeres de la tercera edad, quienes con la mayor apertura y apoyo de la Casa de la Cultura, ensayan en la sala Jorge y Casa semanalmente. Las autoridades disfrutaron de un momento ameno y melodioso al compás de las canciones entonadas por los adultos mayores, quienes demostraron que el arte y la creatividad no tienen límite de edad. Desde la Casa de la Cultura, Carla Ledesma.